Ya llega el Año Nuevo, que es una fiesta que unifica a casi todo el mundo, sin tener en cuenta ni credo político ni religioso. Hoy vamos a conocer sobre las celebraciones en seis países. En el Kremlin, en la Plaza Roja de Moscú, en Rusia, que es un país cristiano y multicultural, el Año Nuevo se convirtió en la fecha más importante del año durante la dictadura comunista, porque al estar prohibidas las religiones, era la única fiesta que integraba a la nación entera. Los rusos se reúnen en la Plaza Roja para esperar la medianoche, piden deseos, los escriben en un papel y los queman. Tan pronto el reloj de la Torre Espascaya da las 12 campanadas, todos se dan abrazos y besos. Es un espectáculo que se transmite a la nación entera. Mientras que en las casas las familias se reúnen alrededor de una gran comilona en la que nunca falta la ensalada rusa. Pero allá no se llama así, se llama ensalada Olivier. Los rusos comen de todo. Pero de manera muy especial, el caviar. Toman vodka y champaña. Pero para tomar una copa, eso no es de cualquier manera. Hacen un brindis antes de cada copa y se la tienen que tomar entera. Este año han decretado día de fiesta para el 31 de diciembre. Y es obvio que la plaza no estará llena por primera vez en muchos años. Nueva York, cada año, la celebración de la plaza de Times Square comienza desde las 5 de la tarde. Se reúne un millón de personas para ver el espectáculo que dura 7 horas y se festeja desde 1907. Solo fue interrumpido en los años 42 y 43 por la Segunda Guerra Mundial. A las 11 y 59, la gigantesca esfera baja durante un minuto. Se paraliza la plaza. Es emocionante ver a un millón de personas contando hacia atrás hasta llegar a cero. Al tocar las 12, todos se besan y se abrazan. Manhattan se llena de luces multicolores, así como de toneladas de confetes y serpentinas que se lanzan desde los rascacielos. Y arranca la algarabía. Es una de las celebraciones más conocidas en el mundo. Un espectáculo muy al estilo norteamericano. Este año volverá a celebrarse, pero desde hace 3 meses se anunció que todo se podrá ver en forma virtual desde las casas, por televisión y en las redes sociales. Pero hablando de multitudes, cada 31 de diciembre unos 2 millones de personas se reúnen a todo lo largo de la emblemática playa de Copacabana en Río de Janeiro. Desde que se pone el sol, comienza la celebración. Suena la zamba. Todo es una locura. A las 12 de la noche es una verdadera fiesta. Fastuosos fuegos artificiales, barcos anclados en el mar llenos de luces de colores. Locales y turistas de todo el mundo celebran la llegada del Año Nuevo. Una muy preciosa y clásica celebración es el concierto de Año Nuevo con la Filarmónica de Viena, que se celebra desde 1941 en Austria. Más de 50 millones de personas siguen la transmisión por televisión. Inicialmente se interpretaban solo obras de Johann Strauss y aun cuando se ha ampliado un poco el repertorio, el compositor austríaco sigue siendo el principal. Un excelente plan para este primero de enero. Esta vez estará dirigido por el italiano Riccardo Mutti, de los mejores directores de orquesta del mundo. Aunque habrá que madrugar, porque es a las 5 y 15 de la madrugada hora de Colombia. Pero yo no me lo pienso perder. Lo dan por televisión española o en repetición por las redes sociales. Pero, ¿quieres saber sobre un año nuevo diferente? Pues los hay para todos los gustos. En varias playas de Holanda se reúnen unos 10.000 nadadores para celebrar la llegada del Año Nuevo, nada menos que con un chapuzón en las gélidas aguas del Mar del Norte, a veces con temperaturas bajo cero. Esta es una tradición que lleva unos 80 años. Son nadadores entrenados, obviamente. Comienzan a bailar de todo. Se mueven para entrar en calor. Cuando se sienten que ya pueden, se van quitando la ropa. Se quedan en vestido de baño y con un gorrito de frío rojo. Corren todos y se bañan en semejante agua tan helada. Francamente, para mí, que me baño con agua caliente en Cartagena, esta gente está loca de remate. En Cartagena de Indias es una tradición muy antigua cuando todos los vecinos llevaban sus sillas a las plazas para esperar el Año Nuevo. Al sonar las 12 campanadas, todos se daban abrazos y con la misma volvían para sus casas. Con la llegada de los nuevos vecinos, se fue mejorando la calidad de la música hasta llegar a las tremendas fiestas que hoy se celebran en cada plaza con las mejores orquestas nacionales e internacionales. Cuando tocan las 12 campanadas, cada 31 de diciembre todo es algarabía y jolgorio. Muchos se acercan a la muralla o suben a las terrazas para ver los fuegos artificiales. El Año Nuevo se ha convertido en una celebración cosmopolita. Turistas de todas partes del mundo llenan las plazas y las calles de la ciudad amurallada. Yo, por mi parte, este 31 de diciembre, así como lo hago todos los años, voy a ver los fuegos artificiales y a recibir el Año Nuevo en esta plaza desde donde estoy haciendo este video. Pero este año debemos celebrar en familia, dentro de nuestras casas. Debemos cuidarnos entre todos. No queremos más contagios. Les invito a ver las celebraciones en la televisión y en las redes sociales. Con este video les deseo a todos una gran abundancia y mucha prosperidad para el 2021, que será el Año de la Recuperación. Chao 2020, que no te queremos volver a ver más. Reciban todos un gran abrazo con los mejores deseos de las historias de Adelina. Les dejo a la derecha el video de una gran guerrera llamada Gaitana y a la izquierda sobre el Virrey Solís, el mejor de todos los Virreyes de la Nueva Granada. ¡Gracias!